La hondureña favorita de muchos, Sasha Preto, cuenta con un patrimonio aproximado de más de 2 millones de dólares, según la revista Kamesh. Sasha es una mujer que ha destacado por luchar por sus sueños, a pesar de que ha sido juzgada por supuestamente casarse por interés con el abogado Aaron Butler. Ella ha comprobado que su vida no ha sido nada fácil y que tuvo que empezar desde abajo para lograr ser lo que ahora es. Sasha Preto nació en La Paz, Honduras, pero vivió en Tegucigalpa desde los 3 hasta los 18 años de edad. Preto viene de una familia humilde y honrada, donde lo más importante para ellos es tener un tiempo para convivir entre todos. Así, Sasha lo expresó en una entrevista con Alan Thatcher, donde compartió que los momentos más felices que vivió en Honduras fueron en las fechas de festividades como Navidad y Año Nuevo, donde los celebraban en casa de sus abuelos. Su infancia fue un poco dura, ya que su mamá trabajaba en la capital de Honduras los 5 días de la semana. Sasha vivía con sus abuelos en La Paz, por lo que únicamente veía a su madre los sábados y domingos. Sasha estudió en escuelas bilingües desde muy pequeña. Regresó de la escuela primaria Maya y la escuela secundaria Macris, en Tegucigalpa. A la edad de 16 años, la vida de Sasha Preto se vio bajo una profunda tristeza, debido al deceso de su padre por motivo de un infarto que le arrebató la vida. Para la periodista fue un duro momento de superación, pero desde el cielo su padre la motivaba a salir adelante. La hondureña mostró gran interés por los estudios, así que recibió una beca para poder asistir a la Universidad Ángelo State en San Ángelo, Texas, en el año 1998. Preto terminó su carrera en comunicaciones en el 2001. Para ese entonces, la exitosa conductora ya hablaba inglés con fluidez. Después de su graduación, Sasha recibió su primera propuesta laboral en la Radio Suprema Estéreo en Tegucigalpa, donde la capacitaron durante tres meses antes de que saliera al aire y en 1997 debutó como presentadora de un programa en vivo con duración de tres horas de transmisión. Más tarde volvió al país donde se convirtió en toda una profesionista. Se mudó a San Ángelo, Texas, donde comenzó a formarse como periodista, conductora y reportera de televisión en el noticiero nocturno de KTL Telemundo. A partir de este momento, paso a paso, Sasha ya comenzaba a convertirse en la excelente periodista que conocemos hoy. En el año 2003, Preto se mudó a Dallas, donde le llegaron oportunidades de mayor nivel en la televisión. Le ofrecieron apariciones en CNN como reportera y en el noticiero en español 5 en punto, hasta que llegó la oportunidad que le marcó la vida. La morena fue la anfitriona del desfile del Torneo de las Rosas para Univisión en el año 2007, y en el 2008 fue seleccionada para cubrir la gira por Estados Unidos del Papa Benedicto XVI. A partir de julio del 2011, la hermosa periodista de Honduras comenzó a conducir el programa matutino de noticias del canal de Univisión Despierta América y actualmente continúa en este puesto. Vaya que Sasha sí pasó por duros bachos en la vida, pero su constancia y persistencia hicieron que ella lograra todos sus sueños. ¿Y tú? ¿Ya conocías la historia de Sasha Preto antes de ser famosa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.